En General Conesa, recorriendo obras de la provincia y también los avances de las obras municipales. Bueno, aquí estamos en este fantástico jardín de infantes, financiado con fondos de la Nación y de la provincia también, que es un edificio absolutamente nuevo para Conesa y necesario. Hoy tenemos un solo jardín y ese jardín tiene las dificultades de tener nueve secciones, con lo cual el hecho de este edificio nos va a permitir o crear un nuevo jardín o ampliar a un anexo de aquel jardín. Así que lo estaremos resolviendo en lo que queda del año y vamos seguramente a abrir el ciclo lectivo del nivel inicial aquí con este nuevo jardín. El gobernador, previo a la visita del jardín también estuvo en el edificio nuevo del CEM53. Andrés, usted sabe que funcionan tres secundarios en un edificio y realmente está bastante complicado. Sí, la verdad que es uno de los grandes temas de General Conesa porque todos sabemos las dificultades para enseñar en el edificio actual con los tres turnos, o sea, tres cueras en un solo edificio muy complicado, con lo cual esa obra era absolutamente necesaria. Bueno, y estamos ya también en el último mes de obra, así que seguramente el ciclo lectivo del año 2016, del nivel medio, iniciaremos en el edificio nuevo. Así que no siempre se da de que una ciudad pueda iniciar el ciclo lectivo de un año con dos edificios totalmente nuevos, como es un CEM, una escuela media, y este jardín a nivel inicial. Así que realmente muy satisfecho de lo que está logrando con la participación de todo, de Nación, de la Municipalidad con el tema de las tierras, de la provincia con el tema de la gestión educativa y parte del financiamiento. Así que la verdad que muy contento con esto.